... Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Estamos en Cualesma, estamos en Marzo... ...y el 8 de Marzo, bueno, pues llevamos años... ...que se nos recuerda mucho, que es el Día de la Mujer Trabajadora... ...esta realidad, pues un poco de sufrimiento de mucha mujer... ...y de discriminación, ciertamente... ...pero es que desde hace 500 años, más de 500 años... ...la Iglesia celebra de un modo especial el 8 de Marzo también... ...es el Día de San Juan de Dios... ...este portugués que muere en Granada a mitad del siglo XVI, Joao... ...y que no sé, si ahora le voy a preguntar la primera pregunta... ...a nuestro invitado de hoy, si sigue siendo actual... ...yo sé la respuesta y se ve lo que me va a decir... ...pero es que quiero empezar con esa pregunta... ...buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermano Martín Cuenca Requena... ...un murciano universal, porque has estado por todos los continentes. He estado en muchos sitios. Hermano hospitalario, hermano de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios... ...¿desde cuándo? Pues hace treinta y tantos años, casi cuarenta años. ¿Sigue siendo actual este portugués que murió en Granada? Yo creo que sigue siendo muy actual en las personas que seguimos su carisma... ...en toda la familia hospitalaria, no solo en los hermanos... ...sino también en los voluntarios, en los colaboradores... ...en las personas que comparten con nosotros el carisma de la hospitalidad... ...porque un carisma es algo universal, de la iglesia universal... ...no es solo de una orden religiosa o de una congregación... ...el carisma es algo mucho, que va mucho más allá de la congregación... ...o de la orden, es una realidad espiritual que la podemos vivir... ...pues todas las personas que queramos hacerlo... ...a través de lo que hacemos y de nuestra vida. ¿Y cómo llegó a tu vida este carisma, esta posibilidad de dedicar mi vida... ...a seguir el espíritu de San Juan de Dios? Oye, esto fue muy complicado porque yo... ¿Cómo le llamaban Juan de los...? ¿Cómo era el nombre, el apodo que le pusieron? ¿Qué era Juan de los... ¿Cómo era eso? ¿Cómo era? Hay varios nombres, ¿no? Sí, 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 a lo largo de su trayectoria tuvo... ...pero bueno, el que el obispo de Granada en aquel momento le puso... ...fue el apellido de Dios, Juan de Dios. A ver, yo... ...es que digo que es complicado porque, a ver... ...yo es que no me planteaba para nada en mi vida... ...el tema de la vida consagrada o de ser hermano de San Juan de Dios. Yo acabé enfermería muy jovencillo aquí en Murcia... ...y me puse a trabajar, donde me dieron trabajo, en el hospital psiquiátrico. Y allí, pues, empecé a ver un poco el tema de las personas enfermas... ...que a mí aquello me motivaba. Yo veía que en mí se producía una emoción mucho más especial... ...que solamente el trabajo y ayudarles... ...y bueno, estaban las hermanas de la caridad... ...y me acuerdo de que Sol Modesta, que aún vive, está aquí en Murcia... ...me habló de los hermanos de San Juan de Dios, que yo no los conocía. Pero tampoco hice yo mucho aprecio... ...y en aquel momento estaba muy así, en la sociedad... ...el tema de las hermanas de Teresa de Calcuta... ...de los hermanos de Teresa de Calcuta... ...a mí me llamaba más la atención... ...y entonces, pues, empecé a conocerles... ...estuve con ellos unos meses en París, haciendo una experiencia... ...pero vi que, bueno, aquello no era... ...bueno, yo estaba muy contento... ...me gustaba la misión que ellos realizaban... ...me parecía fantástica en todos los sentidos... ...pero no era lo que yo pretendía... ...aquello no daba un giro a mi vida... ...entonces, pues, intenté conocer los hermanos de San Juan de Dios... ...empecé a hacer experiencias con ellos... ...y vi que ese carisma era lo que yo pretendía... ...era lo que yo quería... ...era como si hubiera encontrado el lugar... ...mi lugar en el mundo... ...y, bueno, pues así empecé, me atrajo... ...ahí empezaste... ...y este niño, aquí pequeñito... ...este niño se planteaba algo en la vida del futuro... ...cuando se le preguntan a los niños... ...¿qué quieres ser cuando crezcas? ¿qué querías ser? Yo es que no tenía... ...así nada... ...a mí me hubiera... ...yo siempre me gustaba ser... ...qué tontería, ¿no? ...pero... ...espía... ...espía... ...sí, pero yo no sabía cómo... ...porque, bueno, me gustaba un poco todo... ...todo ese mundo así de... ...policiaco y un poco de... ...y me atraía el tema cuando era adolescente... ...luego, pues... ...claro, siempre he tenido... ...siempre tenía una semilla... ...de algo... ...que me llamaba hacia los demás... ...porque yo... ...estudié enfermería... ...entonces antes... ...enfermería... ...era algo vocacional... ...más que... ...claro, claro... ...y la fe... ...en la casa la vivíais... ...¿cuánto sois de familia? ¿cómo vivías esto? En mi casa somos tres hermanos... ...a ver... ...mi familia es una familia cristiana... ...pero... ...no una familia... ...nunca ha sido una familia... ...eh... ...bueno, pues que... ...que nos educara mucho en todo el tema... ...hacemos la comunión... ...todo lo que era... ...todo lo que era preceptivo... ...pero tampoco sin mucha... ...incidencia... ...o sea, no nos incidían mucho en este tema... ...sí en el colegio... ...eh... ...pero... ...eh... ...yo... ...yo lo encontré más... ...en... ...en la parroquia... ...en la... ...en... ...bueno, pues... ...poco... ...adolescente... ...un poquito más de adolescente... ...porque yo... ...de la comunión hasta un poquito más... ...diecisiete años... ...dieciséis, diecisiete años... ...bueno, pues la iglesia para mí tampoco era... ...nada importante... ...y a partir de esa edad... ...pues sí que... ...en la parroquia... ...fui encontrando... ...eh... ...fui conociendo... ...a Jesús... ...como algo importante en mi vida... ...y tener... ...y empecé a tener experiencias... ...y empecé a... ...a ver que el Evangelio... ...pues era una posibilidad... ...importante... ...que me podía llevar... ...a ser feliz... ...de una manera... ...eh... ...diferente... ...independientemente... ...el estado de vida que tuviera... ...o lo que hiciera en la vida... ...porque todavía no lo tenía claro... ...pero yo veía que esas claves... ...eran importantes para vivir... ...y eso pasaba siempre a través de... ...del otro... ...a través de la otra persona... ...me ha gustado que has dicho... ...eh... ...la persona enferma... ...no has dicho el enfermo... ...no, no, no, no... ...porque yo creo que... ...las personas... ...eh... ...cada persona... ...que se enferma... ...cada persona que es necesitada... ...cada persona... ...tiene su situación particular... ...y es una persona concreta... ...con su enfermedad concreta... ...o con su situación concreta... ...no hay... ...eh... ...por ejemplo... ...no hay personas... ...personas que se han contagiado... ...de... ...del coronavirus... ...y no hay personas... ...o sea... ...una cantidad enorme de personas... ...sino que hay cada persona... ...que se ha contagiado... ...y es un enfermo... ...y hay que tratarle como tal... ...como persona... ...pues con lo mismo... ...da igual... ...que seas enfermo mental... ...que tengas un cáncer... ...que tengas una deficiencia... ...la persona es... ...eh... ...importante para ser persona... ...a mí... ...hay una cosa que... ...bueno, habrás tratado últimamente... ...estás tratando desde... ...eh... ...jesús abandonado... ...con mucha gente... ...migrante... ...y... ...y el problema que tenemos es... ...cómo le llamamos... ...socialmente... ...los sin papeles... ...una persona no es un sin papel... ...es Pedro... ...es Andrés... ...es... 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 ...Mustafá... ...no sé... ...claro... ...no hay personas... ...eh... ...eh... ...a ver... ...hay personas que no están... ...que... ...que vienen de fuera... ...pero son personas que tienen... ...todos... ...los derechos... ...como cualquier otra persona... ...y toda la dignidad... ...intacta... ...entonces... ...no hay sin papeles... ...no hay personas que vienen a vasallar... ...no hay personas que vienen a buscar... ...un mundo... ...mejor... ...y unas posibilidades mejor... ...para ellos y para sus hijos... ...como nosotros haríamos... ...y cualquier persona haría en este mundo... ...quién no... ...si su hijo... ...o él mismo estuviera en necesidad... ...no iría... ...a otro sitio... ...a buscar... ...lo necesario... ...mis padres fueron a trabajar a Francia... ...por ejemplo... ...cuánto... ...cuánto de nuestra región... ...al menos la vendimia... ...y otros se fueron durante años... ...claro, claro... ...o sea... ...a buscar un mundo mejor... ...entonces los... ...inmigrantes... ...las personas que vienen de otros países... ...yo pienso que... ...que... ...hemos de acogerlas... ...y hemos de tratarles... ...como personas... ...eh... ...en nuestro territorio... ...en nuestro ambiente... ...y en nuestro mundo... ...eh... ...eh... ...martín... ...eh... ...yo he dicho al principio... ...murciano universal... ...porque has pasado por muchos lugares... ...África... ...en América... ...en varios lugares en España... ...no sé si me dejo algún continente... ...y... ...y... ...y has tenido responsabilidades también... ...todo de la orden... ...como en el Consejo Provincial... ...ha sido superior... ...eh... ...bueno... ...házanos un poquito... ...no un recorrido biográfico... ...pero sí... ...qué cosas te han ido marcando... ...por ejemplo... ...esta foto es en África... ...qué te ha marcado... ...de algunos de estos lugares... ...por los que has pasado... ...y... ...que has descubierto para ti... ...importante... ...a ver... ...a mí... ...yo en todos los sitios donde... ...donde he estado... ...donde... ...donde... ...he encontrado... ...eh... ...que era el lugar... ...donde tenía que estar... ...que era el lugar donde... ...el Señor... ...me... ...me... ...me quería... ...y donde mis superiores pensaban... ...que tenía que estar... ...yo siempre he estado... ...he estado bien... ...y en cada sitio... ...donde he estado... ...para mí ha sido... ...eh... ...muy importante... ...a ver... ...yo después del noviciado... ...que lo hice en Madrid... ...me fui a Barcelona... ...y eran... ...eh... ...eh... ...y allí me tocó... ...el tema de... ...del inicio... ...del SIDA... ...ahí estuvimos... ...ahí pusimos... ...bueno... ...estuve en una... ...la primera unidad que había... ...en Europa... ...que la pusimos nosotros... ...en Barcelona... ...la abrimos nosotros... ...para enfermos terminales de SIDA... ...cuando nadie quería estar con ellos... ...cuando era todo... ...un tabú... ...pues para mí fue... ...importante... ...aprender... ...eh... ...eh... ...o sea... ...ver que... ...lo importante es estar... ...con las personas... ...que nadie quiere... ...pero que nadie quiere... ...ni siquiera atenderles... ...ni por dinero... ...ahí aprendí yo... ...que hay cosas... ...que no se hacen por dinero... ...nunca las podrás hacer... ...sino que se hacen gratuitamente... ...y que eso es un regalo... ...que Dios te lo da... ...esa gracia... ...o no te la da... ...eh... ...claro... ...eh... ...después... ...de... ...de estar con enfermos de SIDA... ...de estar con personas sin hogar... ...pasé a... ...áfrica... ...a Mozambique... ...y a Senegal... ...yo en África... ...em... ...aprendí que... ...las personas... ...eh... ...independientemente... ...de donde vivan... ...y de donde sean... ...son personas... ...y que todos no tienen la misma... ...las mismas posibilidades que tenemos... ...y que eso es injusto... ...que tenemos todos... ...los que estamos aquí... ...en el mundo más avanzado... ...y que eso es injusto... ...y que eso es totalmente injusto... ...que ellos no tienen... ...la culpa... ...de haber nacido... ...en un país... ...o en países... ...donde... ...donde hay problemas... ...eh... ...pero problemas provocados... ...por los países... ...y las potencias internacionales... ...eh... ...más... ...ricas... ...no sé... ...por ejemplo... ...Angola, Sierra Leona... ...tienen minas de diamantes... ...podrían ser... ...los países... ...más ricos del mundo... ...¿qué pasa? ...que eso... ...está... ...eh... ...siendo explotado... ...por países... ...europeos... ...sobre todo... ...donde... ...allí lo que están... ...eh... ...propiciando es... ...la pobreza y la corrupción... ...porque claro... ...sí que es verdad... ...que a los... ...eh... ...a los gobernantes... ...y todos estos... ...pues los... ...bueno... ...quiero decir... ...eh... ...sí que les dan... ...el dinero suficiente... ...sobre todo... ...para que tengan... ...para que tengan... ...fueras posibilidades... ...y yo aprendí... ...que lo importante es... ...estar con ellos... ...y cuando estás allí... ...estuve años... ...correr la misma suerte... ...que ellos... ...hacerte uno de... ...como decía San Pablo... ...hacerte uno de ellos... ...como decía San Pablo... ...hacerme todo a todos... ...claro... ...además es terrible... ...eh... 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 ...los enfermos mentales... ...nosotros estábamos tratando allí enfermos mentales... ...sobre todo... ...eh... ...eran personas que no... ...que la familia incluso no las quería... ...las... ...las... ...los ataban a un... ...a un... ...los ponían grilletes en los pies... ...los ataban a un árbol... ...y ahí los dejaban a su suerte... ...y a veces teníamos que ir a... ...a buscarles... ...para llevarlos a nuestro... ...a nuestro centro... ...y tratarlos... ...es eran... ...era complicado aquello... ...eh... ...bueno... ...los Mozambiqui cuando yo fui... ...todavía estaban... ...todavía había acabado la guerra... ...civil... ...bueno... ...era una situación complicada... ...pero... ...lo importante... ...era en ese momento estar con ellos... ...¿y de Sudamérica? Pues mira... ...Sudamérica... ...lo más... ...que yo he vivido... ...en Sudamérica... ...ha sido en San Pedro Sula... ...en Honduras... ...y fíjate tú... ...que ahí ha sido la... ...el lugar de... ...que yo conozco... ...del mundo... ...donde... ...no miedo... ...pero sí que... ...he visto... ...que la vida valía menos... ...por cualquier... ...cosa... ...mataban a una persona... ...bueno... ...a ver... ...sí que... ...eran esto... ...eran las maras... ...que llaman allí... ...estos grupos... ...armados... ...callejeros... ...pero bueno... ...también... ...el gobierno a veces echaba... ...porque ahí son dictaduras... ...un poco... ...muy febles... ...muy débiles... ...y entonces sí que el gobierno... ...también echaba la culpa... ...a... ...a... ...a estas maras... ...cuando... ...realmente nunca se sabe que... ...cómo pasaban las cosas... ...pero... ...el caso es que te encontrabas... ...gente muerta por las calles... ...estabas durmiendo... ...y estabas oyendo... ...eh... ...eh... ...los disparos... ...y pensabas a quién le habrá tocado... ...era... ...una ciudad... ...era como... ...eh... ...era como todo muy oscuro... ...y como todo muy peligroso... ...la ciudad más... ...violenta del mundo... ...que es San Pedro Sula... ...y... ...y te das cuenta como... ...la gente es... ...la vida no vale nada... ...puede ser... ...la... ...le pueden matar en cualquier momento... ...y además le pueden extorsionar... ...había mucha gente extorsionada... ...allí... ...porque... ...quizá tenías un hijo que... ...que vivía en... ...en Estados Unidos... ...y era profesor de la universidad... ...pues entonces le extorsionaban a la madre... ...de dónde... ...de dónde tirar... ...claro... ...entonces eran... ...eran complicadas las... ...historias... ...eh... ...martín... ...eh... ...te ha gustado estudiar... ...has estudiado... ...no sé si te ha gustado estudiar... ...o has querido formarte... ...empezaste enfermería... ...antropología... ...eh... ...eh... ...bueno ahora... ...teología... ...bioética... ...y ahora estás estudiando... ...ciencias políticas... ...sí... ...porque quieres estar metido... ...en el mundo en el que vives... ...y quieres entender este mundo... ...claro yo es que... ...a ver... ...a mí... ...más que gustarme estudiar... ...sí me gusta... ...me gusta pero... ...más que gustarme estudiar... ...como tú dices... ...a mí me gusta... ...estar en la realidad... ...de lo que vivo... ...yo recuerdo... ...que me llegó mucho... ...porque... ...a madre... ...que estoy completamente de acuerdo... ...eh... ...eh... ...cuando... ...me parece que fue... ...este Papa Francisco... ...cuando estuvo en Paraguay... ...en Paraguay... ...en Asunción... ...que dijo que... ...a los religiosos... ...y a los sacerdotes... ...que todo... ...que todo... ...que todo religioso... ...religiosa... ...o sacerdote... ...que no supiera la realidad... ...que pasa... ...en la ciudad donde vive... ...en el mundo donde vive... ...o no tiene fe... ...o su fe está enferma... ...yo creo que... ...no podemos... ...estar... ...ausentes... ...ni... ...mirar para otro lado... ...a lo que está pasando... ...en nuestro mundo... ...y... ...eso que quiere decir... ...que hemos de leer... ...por debajo... ...de lo que vemos... ...lo que siempre se ha dicho en teología... ...leer los signos de los tiempos... ...que poder comprender... ...y... ...a veces... ...no dejarnos llevar... ...por las creencias... ...o por la... ...o por la ideología... ...en una determinada realidad... ...sino pensar más... ...no en lo que yo creo... ...ni en lo que yo pienso... ...sino en el bien común... ...y a mí me parece que para esto... ...hace falta... ...formarse... ...y tener un criterio... ...claro de las cosas... ...y... ...por eso siempre... ...intento... ...estar haciendo alguna cosa... ...hay tanta gente que opina de todo... ...sin saber de nada... ...y por lo menos tener una base para decir... ...no esto es así... ...desde el punto de vista sanitario... ...es así... ...desde el punto de vista político... ...es esto... ...lo otro es ideología... ...desde el punto de vista de la persona... ...antropología... ...necesito entender... ...y dar respuesta a este mundo... ...claro... ...es que hay cosas que... ...no son... ...sí o no... ...blanco y negro... ...o negro... ...a ver... ...hay una serie de matices... ...que... ...que yo creo que... ...que lo importante... ...en todos los temas... ...y sobre todo en los temas más controvertidos... ...que nos podamos encontrar... ...siempre hay que mirar el bien común... ...y el bien de las personas... ...independientemente... ...de que a mí... ...la decisión que tenga que tomar... ...me guste o no me guste... ...pero claro... ...cuando vamos ya... ...eh... ...con... ...mediatizados... ...por nuestra creencia... ...por nuestra ideología... ...ahí lo que hacemos es que... ...vamos a... ...vamos a buscar lo que nosotros queremos... ...claro... ...claro... ...me... ...me contabas antes de comenzar el programa... ...una anécdota... ...con una señora... ...que pide por la calle... ...muy cercana a nuestra catedral de Murcia... ...¿no?... ...sí... ...eh... ...cuéntanos esto... ...y por qué... ...por qué... ...eso es importante... ...sí yo... ...a ver... ...estábamos hablando de la... ...de bueno... ...la mendicidad... ...de la mendicidad... ...que a veces la gente... ...no... ...no valora tanto... ...el dinero que le das... ...como... ...eh... ...que... ...que estés por él... ...es decir... ...que... ...que... ...que no de que... ...que le importas... ...y esto... ...eh... ...la gente que está en la calle... ...la gente que está pidiendo en la calle... ...pues... ...lo... ...enseguida... ...lo... ...lo... ...lo nota... ...eh... ...eh... ...no hace mucho una señora que está pidiendo... ...eh... ...eh... ...pues... ...cada vez que pasaba... ...pues buenos días... ...como está... ...pues muy bien tal... ...yo nunca le doy nada... ...porque nada le daba... ...nada... ...le doy a nadie... ...le digo dónde tiene que ir... ...lo que tiene que hacer... ...pero no le dimos en la calle... ...y esta señora... ...en una ocasión me dice... ...ay... ...pues pasaron unos días... ...que no... ...que no me vio... ...dice... ...ay... ...dice... ...dice... ...buenos días... ...dice porque... ...cada vez que pasa... ...usted me dice buenos días... ...dice... ...pero hay gente... ...que me ignora... ...que no me dice nada... ...me echa... ...una... ...una moneda... ...pero no me dice ni buenos días... ...o sea... ...esto es un signo... ...importante... ...porque... ...de lo que digo... ...es decir... ...no es lo importante... ...la limosna... ...en cuanto a... ...a... ...a lo que le das... ...de dinero... Que a veces lo que hacemos es perjudicarle, sino que lo que la gente quiere es un poco de cariño, un poco de estima, que vea que te importa, que no es una piedra cuando pasas. Son degradados en su dignidad, por la realidad que sea, han llegado a una situación y si encima le tratas como un desprecio, o ni le miras. Yo recuerdo una experiencia, estuve dos años estudiando en Roma, y me gustaba porque un día fui de estos que van visitando la ciudad, y en la isla Tiberina, que allí tenéis un hospital, el hospital de San Juan de Dios, frente a la iglesia de San Bartolomé, y entré, pues, simplemente, por ir a la capilla un instante, aprecié un aroma, aprecié un espíritu, no era un hospital, aquello era una casa donde se atendía gente. Tú ahora estás trabajando, no sé cuánto tiempo llevas en Murcia en el último periodo. Pues en Murcia llevo, pues, ahora llevo, todavía no hace dos años. Dos años. Y aquí estás en Jesús abandonado. Sí. Y ahí, bueno, pues, problema, que fue muy acertado ya de años, todo el año, pero más que comer, más que dormir. No es comer, no es darle comida, no es darle de dormir, es tratar a la persona en su carencia, y la mayor carencia de afecto. Claro, a ver, las necesidades básicas de la persona, yo creo que hoy día en España, para toda la gente, la gente no pasa hambre, porque de una manera o de otra tiene comedores sociales, hay instituciones como Cáritas, como Jesús abandonado, como otras en otros sitios de España, y la gente hambre no pasa. O sea, que las necesidades básicas, quizás, bueno, pues las tiene más o menos cubiertas, nadie está, poca gente está en la calle. Pero luego están, yo no sé, los valores estos de autodeterminación de la persona, es decir, pues, de dignidad, de que la persona puede salir adelante por sí misma con ayuda, de que la persona debe ser querida, todas estas cosas que ayudan a que la persona pueda ser autónoma, es lo importante. Lo importante es que la persona que ha tenido un problema social, en este caso, sea cual sea, pueda ser autónoma. Entonces, no solo dándole comida y dormir, haces que esa persona recupere su vida, tienes que tratar todas las dimensiones de la persona, incluso la dimensión espiritual, que todos, independientemente de la religión que tengamos, seamos creyentes o no, tenemos una dimensión espiritual que a veces es muy importante tratar en toda la reconstrucción personal. La reconstrucción, yo creo que escuché que una persona que lleva un año en la calle, necesita 12 para volver a reinsertarla, ¿es posible más o menos ese porcentaje? Claro, necesita mucho tiempo, necesita mucho tiempo porque la calle merma a las personas, mata a las personas, hace a las personas indefensas, hace a las personas, a veces, pues, urañas, hace a las personas que, no sé, quiero decir, maltrata a la gente. Entonces, claro, la recuperación luego es muy lenta. Hay un problema también que nos cuesta entender porque hace frío, están durmiendo en la calle, ves en un cartón, en la puerta de un garaje, ya se pone a veces el problema en las calles, en las puertas para que no se puedan sentar. O sea, lógicamente es molesto también a la vista, bueno, llama en determinados lugares, pero el problema es la libertad de la persona porque una situación es, no le puedes obligar a esa persona a llevarle a un centro. Y tenéis camas, y tenéis alojamiento, y tenéis un montón de sitios, pero tiene que ser él. Claro, claro, las personas... No es fácil de entender. Claro, claro. A ver, yo creo que aquí hay dos cosas importantes y que pasan mucho en las ciudades, en todas las ciudades, pero aquí en Murcia también pasa, aquí en Murcia pasa mucho. Uno es que, lo que tú decías, a la persona no se le puede obligar a ir a un centro, la persona, si no está haciendo nada que interrumpa la vida cotidiana de las otras personas, puede estar en la calle perfectamente, es su decisión, pero aparte de eso, también nosotros ayudamos a veces a que estas personas no quieran ir a un centro. ¿Por qué? Porque les damos lo que hablábamos antes, le damos dinero, les damos comida, les damos... Entonces, claro, si ellos tienen lo que necesitan... ¿Para el día a día? Claro, para vivir cada día, y pues bueno, pues se evitan entrar en unas normas de horarios, de higiene, que por otro lado irían bien, pero como ya tienen dinero para vivir, porque cada día les dan, pues entonces resulta que no quieren ir. Muchas veces la policía hace la tarea de llevarles cuando el día es muy frío, cuando hay historias, pero son momentos especiales, ahí están. Casi se nos acaba el tiempo, Martín, pero hay una cosa que, bueno, forma parte también de tu vida, el estudio, el día a día con las personas, con las personas, con su nombre y apellido, como has repetido muchas veces, pero te encanta la música, te encanta el cine, y te encanta sobre todo el deporte. Eres un atleta, y te encanta hacer la maratón. Bueno, tanto como... Estás preparando la maratón de Nueva York o de Boston, ya me has dicho. Sí, a ver, tanto como atleta no, pero me gusta mucho el deporte. ¿Dónde es esto? Esto es en Dublín. Sí, se ve que no hay sol ahí, no, esto no es aquí, Murcia. Esto es Dublín. Dublín. La maratón de Dublín del año 2018. Me gusta el deporte, y me gusta practicar deporte, y me gusta sobre todo correr. Y entonces, pues hasta este año pasado no, pero todos los años, desde hace algunos años, he hecho una maratón, una maratón cada año, he hecho varias, Venecia, Dublín, Madrid, Barcelona, París, quiero decir, he hecho varias, bastantes. Y bueno, y ahora, pues vamos a ver si es posible ir a una de estas más, más populosas. ¿Y qué vas pensando en los 42 kilómetros y unos metros? Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que pienso, yo no lo sé ahora mismo lo que pienso, pero cuando llegan los 30 kilómetros, sobre todo, cuando llegan hasta los 30 kilómetros, voy pensando, yo creo que pienso en todo, en muchas cosas. Porque, ¿sabes qué pasa? Que a mí correr me ayuda mucho a pensar en cosas que tengo que hacer, que tengo que decir, o decisiones que tengo que tomar. Eso en cada día, eso cada día. Y ahí también. Y cuando llegan los 30, cuando llego a los 30 kilómetros, pienso en acabar, porque es que el correr no solo es tener la fortaleza física para correr, es mucho más importante la cabeza, la psicología. Y porque si no, no puedes acabar una maratón, no puedes, imposible. Pero bueno, a mí me gusta, yo disfruto mucho. Y yo corro cada día, quiero decir eso. Mucha gente que me conoce me ve por las calles, corriendo por aquí, por la ciudad, porque además corro por la huerta, pero bueno, voy cambiando para cambiar el paisaje. Pero por la ciudad acabo mucho. Y no vas huyendo. No, 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 no. Va simplemente, pues hemos terminado, pero quiero que, si algo crees que debes insistir, que decir algo más que un poco mensaje de fondo, en estos días que estáis celebrando también a San Juan de Dios, más de 500 años, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, yo lo que siempre digo es que invito a la gente, a las personas que quieran tener una experiencia importante de ayudar a otras personas que lo necesitan, una experiencia de hospitalidad, pues que venga con nosotros a Jesús abandonado como voluntario, que venga a ayudarnos, a estar con la gente. Seguro que su vida va a cambiar. Seguro. A toda esa gente que da la limosna en la calle, que venga a Jesús abandonado o a otras instituciones como Caritas, como, y la de ahí, porque lo importante es ayudar a las personas a que salgan adelante. Y, por ejemplo, si una persona tiene problemas de alcohol o de droga, si le damos dinero, se lo va a gastar en alcohol o de droga o en droga. Y a lo mejor está haciendo un tratamiento y a lo mejor lo que interrumpimos es el tratamiento. Necesitamos escuchar y hablar. Claro. Necesitamos mucho, mucho estar con la gente. A ver, cada enfermedad, cada persona que tiene un problema social, es una persona que necesita que le escuchemos, que le dediquemos tiempo y que perdamos, entre comillas, el tiempo con él o con ella. Que eso es lo que cura. Que no es un tiempo perdido, sino ganado. En estos días pasados, iniciando la cual ya hemos tenido un evangelio precioso, que debe ser, bueno, otro Juan de la Cruz nos decía que al final seremos examinados del amor y el evangelio nos decía en el juicio final, tuve hambre, tuve sed, fui extranjero, me acogiste, viniste a verme, estuviste conmigo y me diste lo que necesitaba. Pues ojalá vivamos. Claro, este evangelio y el evangelio del buen samaritano, es decir, yo creo que esto es lo importante que se puede hacer por las personas. Entonces, de una manera o de otra, yo siempre pienso que incluso es más importante tener la experiencia de ayudar a la persona, de estar con la persona, que de dar el dinero, incluso colaborar con dinero. Me parece más importante porque es que cambia la vida cuando tienes una experiencia de estas. Pues muchísimas gracias. Nada. Martín, ha sido un placer. Igualmente. Ya saben, ustedes quieren encontrarse a ustedes mismos, quieren descubrir un sentido en su vida, no se alejan de la gente, acérquense a ellos, hablen con la gente, escuchen y comuniquen también su modo de pensar y verán que son ustedes muy ricos en muchas cosas que podemos dar a los demás y no es económico y no es material. Buenas noches y hasta la próxima semana si ustedes así lo desean. Muchísimas gracias. 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 Gracias.